Bueno Tania, pues nada, lo primero es felicitarte por tu primer campeonato de España de Omnium y bueno, cuéntanos cuál ha sido un poco tu análisis de toda la competición y cómo te sientes con el triunfo. Bueno, pues estoy muy contenta, no sabía cómo se iba a dar el día, sabía que podía tener opciones pero al final hemos tenido unas rivales muy duras, muy peleonas y creo que ha quedado una bonita competición. Bueno, he empezado un poco contrapié, no me encontraba muy bien, estaba un poco fatigada, llevo unas semanas entrenando duro en competiciones duras y he conseguido darle la vuelta a estas sensaciones malas, así que he podido llevarme el triunfo. Y bueno, supongo que ya estarás pensando mañana en la Madison, pero ha sido una muy buena forma de empezar, ¿no? Nos contabas que es tu trigésimo título de campeona de España en pista y bueno, mañana ¿qué planteamiento tienes para la Madison? Pues mañana es una pareja nueva, no hemos competido nunca, vamos a competir en Ayamond, Darain y yo y bueno, a ver, a disfrutar como estos días de la bici, ¿no? Esperemos dar lo mejor de nosotras mismas y a ver de lo que somos capaces. Y bueno, me imagino que este campeonato es uno de tus grandes objetivos del año, ya has conseguido el primero, así que bueno, contenta, ¿no? Sí, la verdad que contenta de empezar de este modo la temporada. Perfecto, muchas gracias, Tania. Gracias.